Gente, en este vídeo vamos a hablar del partido de pretemporada, amistoso entre el Barcelona y el Girona, con Depay como máximo protagonista. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del Barcelona y concretamente el partido contra el Girona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Y es que el Barça ha cosechado otra victoria, 3-1, como decimos, contra el equipo de Girona. Sigue con buenas sensaciones el Barça en el segundo partido de la pretemporada 21-22 y en el debut de Memphis Depay como jugador azulgrana, los de Ronald Koeman vencieron gracias a los goles de Gerard Piqué, Ray Manag y Depay para contrarrestar el tanto que anotó Samu Saiz. Desde el punto de penalti, los culés continúan con una gran puesta en escena y con los más jóvenes enchufadísimos. En los primeros compases del enfrentamiento ningún equipo se atrevió ni arriesgó de más. El choque estaba muy igualado y de hecho fue el Girona quien dio el primer aviso a los de Koeman. En el minuto 12, Stuani recibió en el área pequeña después de una gran arrancada de Samu Saiz para romper a Piqué en el área. El de Girona cruzó el balón con la diestra Eñaki Peña. Tuvo que volar para estirarse y evitar lo que iba a ser un gol clarísimo de los visitantes. Sin embargo, entre más posesión del balón que tenía el Barça, más confianza ganaban para acercarse al área defendida por Juan Carlos. Demir firmó una gran maniobra tras recibir el esférico en la frontal para conducir y buscar su disparo con la zurda. Pero los defensores del Girona terminaron cerrando su acercamiento y mandando el balón al córner. A partir de allí, el juego fue para los Azulgrana y en el minuto 20, Miguel Ángel Ortiz pitó un penalti a favor de los de Koeman. Valde había entrado por el costado del área y le derribó un zaguero dentro del área. Gerard Piqué fue el encargado de enfrentarse cara a cara con Juan Carlos, pero el guardameta adivinó su disparo fácilmente. No obstante, tras haber tocado el balón para despejarlo, el rechace cayó en el brazo mientras caía y terminó entrando en la portería. El Barça siguió presionando de cara al área rival y en cuestión de minutos cayó el segundo. Mortimer había llegado con demasiada comodidad a la línea de fondo por la banda izquierda y puso un balón tenso y raso al primer palo donde estaba Rey Manag para marcar su cuarto tanto de la pretemporada y aumentar la ventaja en el marcador para los Azulgrana. Sin embargo, la alegría no le duró mucho al canterano ni al Barça porque se vio obligado a abandonar el terreno de juego a consecuencia de unas molestias físicas. Luego lo comentamos con detalle. El Giron aprovechó la ventaja numérica en el campo y se acercó más al área de Iñaki Peña. Los de Miguel Ángel Sánchez estaban presionando más y dejaron un balón botado en el área que Mortimer despejó con la mano provocando el segundo penal de la tarde que Samu Saiz definió la perfección a Lopanenka ante el portero del Barça B. Ante la lesión de Manag, Memphis Depay debutó oficialmente con el Barcelona vistiendo el número 9 a sus espaldas. En los primeros minutos en el campo dejó buenas sensaciones pero fue en el comienzo de la segunda parte donde estuvo más peligroso de cara al área rival a pesar de que el Girona comenzó apretando. En el 53 Juan Carlos firmó una gran salida para tapar un intento de cesión de Sergi Roberto a Depay dentro del área que si lo cazaba el neerlandés iba a ser gol seguramente. Tres minutos después el mismo Depay volvió a la acción y recibió en la frontal, recortó y chutó pero su disparo fue bloqueado por los rivales. Miralem Pjanic también quiso sumarse a la fiesta y mandó un latigazo durísimo que superó el guardameta y tocó en el travesaño. Los de Ronald Koeman seguían buscando la sentencia del partido y en el 63 Depay recibió la bola de espaldas a portería pero terminó atorándose. Griezmann poco después mandó un potente disparo que se fue fuera del área. El principito siguió al acecho y buscó un pase de la muerte desde la línea de fondo pero el guardameta tapó bien. La conexión entre el francés y el neerlandés siguió dando frutos y en el 80 Griezmann mandó un balón desde la banda derecha que no cazó por poco Memphis. De tanto insistir el neerlandés terminó mojando desde los 11 metros. En el minuto 85 un jugador del Girona evitó un autopase de Griezmann rechazando el balón con la mano y el colegiado pitó un penalti que lanzó Memphis Depay. Un derechazo muy fuerte que tocó Juan Carlos pero no alcanzó a despejar y entró a la escuadra para sellar la segunda victoria de los culés en pretemporada. Y aquí podemos ver el once titular que ha sacado Ronald Koeman con Iñaki Peña en portería, Serginio Dest, Gerard Piqué, Samuel Umtiti y Alejandro Valdé en defensa. Centro del campo para Ricky Puig, Sergi Roberto y Nico González. Y arriba Yusuf Demir, Ray Manag y Mortimer Moreno salieron durante el transcurso del partido. Arnau Comas, Antoine Griezmann, Miralem Pjanic, Memphis Depay, Clement Lenglet, Moussan Diaye, Frenkie de Jong, Igor Gómez y Alex Collado. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido. Tiros 16 Barcelona, 10 Gerona, tiros a puerta 5 para Barça, 2 para los gerundenses, posesión 61% Barça, 39 Girona, pases 571 para los locales, 366 los visitantes, acierto en los pases 89 Barça, 86 Girona, faltas 14 Barça, 9 Girona, ninguna tarjeta amarilla, ninguna tarjeta roja, fueras de juego 3 Barça, 2 Girona y saques de esquina, 3 para cada equipo y es que este partido va a ser recordado por el debut de Memphis Depay con gol incluido con el Barça. Actuación inmejorable, el flamante tercer fichaje, Memphis Depay tuvo un debut espléndido como jugador culé, fue en este segundo encuentro amistoso de pretemporada, como decimos ante el Girona cuando el delantero holandés además se estrenó como goleador al convertir de forma magistral el penalti en el tramo final del partido. Con una victoria ajustada del Barça por 2 a 1 Depay asumió la responsabilidad de tirar el tercer penalti del compromiso, el segundo para el cuadra azulgrana, una mano de Mójica forzada por Antoine Griezmann fue lo que decantó la sentencia máxima, que a la postre fue lanzada por el holandés en el minuto 85. El Stadi Johan Cruyff fue testigo del instante en el que Depay batió de manera excelsa desde los 12 pasos a Juan Carlos. El ariete desenfundó y propinó un potente disparo a la escuadra, mostrando así su gran dominio en el balón parado para festejar su primer gol como jugador azulgrana. Depay ingresó al campo de juego en el tramo final del primer tiempo del compromiso, debido, como dijimos, a la lesión de Ray Manag, autor del segundo tanto del Barça, que sufrió una cefalea que le impidió continuar en el partido. Pese a las circunstancias y a la responsabilidad de cubrir el trabajo de un jugador que acumula cuatro tantos en dos partidos, Memphis Depay exhibió un gran rendimiento. El ariete holandés se mostró muy activo en el frente de ataque del Barça, consiguiendo ser uno de los jugadores destacados del triunfo ante el Girona. Así pues, la petición expresa de Ronald Koeman cumplió con los requerimientos en su debut, acallando las críticas mientras estaba bajo la observación de Joan Laporta en las gradas del estadio. Por tanto, siguen las buenas sensaciones en el Barcelona, segundo partido de pretemporada y segunda victoria. Y ya para acabar, vamos a hablar de la última novedad sobre el futuro de Neto Murara. Y es que el Barça lleva el gran protagonismo de este mercado de fichajes, aunque los azulgrana, además de fichar, necesitan dar salida a varios activos de la plantilla para liberar masa salarial y que la situación económica poco a poco se vaya equilibrando. En esta coyuntura apareció Neto, segundo portero del equipo por detrás de un titular indiscutible, Marc-André Ter Stegen. El brasileño está en la rampa de salida y varios equipos preguntaron por él. Desde la Premier se interesaron el Tottenham y el Arsenal, a los que el cuadro culé les pediría una cifra cercana a los 14 millones de euros, cantidad que parece que no pagará el conjunto Spur. Y es que el equipo de Nuno anunció este sábado la llegada de Goyini, procedente del Atalanta, en forma de cesión para ser el suplente de Lloris, algo que descarta casi por completo a Neto. Ahora son los Gunners los que se quedan solos en la puja por el brasileño y habrá que ver cómo avanza el mercado de fichajes para conocer el nuevo destino del guardameta. Por tanto, vía libre para el Arsenal para fichar a un Neto que hoy, como habéis visto, no ha jugado en el campo. Johan Cruyff ha jugado en su lugar. El portero del filial, Iñaki Peña, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os ha parecido el partido hoy en el Johan Cruyff? Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!